Cada día alguien habla de ti, intentando sacar el dolor de mi alma. Cada día alguien habla de ti, intentando explicarme que ya no volverás. Pero de noche, cuando ya da luz, cuando todos se van, tú caminas despacio entre mis sueños y estás. No eres solo un recuerdo, yo te siento tan cerca que pareces real. Y después te vas, cuando yo despierta, tu ausencia vendrá. Cada día alguien habla de ti, y me dice que el tiempo es una rueda girando. Cada día yo podría subir, después de tocar formas y girar también. Pero de noche, cuando ya da luz, cuando todos se van, tú caminas despacio entre mis sueños y estás. No eres solo un recuerdo, yo te siento tan cerca que pareces real. Y después te vas, cuando yo despierta, tu ausencia vendrá. Pero de noche, cuando ya da luz, cuando todos se van, tú caminas despacio entre mis sueños y estás. No eres solo un recuerdo, yo te siento tan cerca que pareces real. Y después te vas, cuando yo despierta, tu ausencia vendrá. No eres solo un recuerdo, yo te siento tan cerca que pareces real. No eres solo un recuerdo, tú caminas despacio entre mis sueños y estás. No eres solo un recuerdo, tú caminas despacio entre mis sueños y estás. Gracias.